En esta tercera edición de 2019, el empaque más conversión presenta el caso de éxito de la empresa Tempkin Packaging, que continúa su crecimiento. A mediados de marzo del presente año, la compañía, que se destaca en Colombia por la fabricación de empaques para la industria floricultura, realizó la inauguración de su nueva planta de producción ubicada en Cota, municipio cercano a la capital colombiana, y celebró además su reciente ingreso a la compañía norteamericana PPC Flexible Packaging. Conozca todos los detalles en la entrevista exclusiva que Eduardo Meléndez, gerente general de Tempkin PPC Colombia, concedió en exclusiva al empaque más conversión. Lo invitamos también a leer nuestro informe especial que hace un análisis de la industria latinoamericana de empaques flexibles. En él veremos cómo el panorama económico de la región sigue influenciado por la complejidad del escenario externo y dinámicas particulares que se han venido observando en los países latinoamericanos. Esta industria enfrenta además el reto de ser una alternativa viable en medio de la controversia ambientalista que nos rodea. Asimismo, en nuestra sección de gestión vea el artículo del experto en industrias de empaque Wilmer Saavedra, que nos comparte su experiencia en nuevos modelos de seguridad industrial para plantas convertidoras de empaques. Las industrias de conversión de papel, plásticos y envases en general constituyen un segmento importante del sector manufacturero, ya que entre todas ellas se emplea un gran número de personas a tiempo completo y temporal. De otro lado, lo invitamos a revisar el artículo técnico que responde a sus inquietudes acerca de por qué las cintas adhesivas se desprenden de las cajas de cartón corrugado. Esta es una situación que se presenta frecuentemente en las áreas de producción y en las que también las áreas técnicas enfrentan el reto de optimizar y analizar las posibles causas. Por último, les presentamos una interesante infografía en la que veremos los empaques plásticos que se han destacado durante el último año en términos de diseño, optimización de recursos e incluso innovaciones en procesos de llenado para diferentes mercados. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en donde continuamente nos encontramos actualizando las principales novedades de nuestra industria.